Música Chicos, estoy malo, ¿vale? Estoy malo, me vais a notar la voz un poco jodida He estado de viaje unos días y he vuelto enfermo Y bueno, me he metido al FIFA y he visto que han sacado dos nuevos SBC Tenemos SBC de cuadrado y también de Di María, que es al que, bueno, vamos hoy a probar Me he hecho a los dos, me han salido gratis porque tenía cosas por el club Este Di María está valorado unas 125.000 monedas, algo así Y bueno, vamos a ver si merece la pena o no Lo malo de esta carta de Di María, pues bueno, está bastante bien, la verdad Tiene buenas estadísticas, pero tiene dos de bien, una mala, cinco de skills Que por cierto, si queréis ver el por qué tiene cinco de skills Di María en FIFA Tenéis un vídeo al cual reacciona su mejor regate, su mejor jugada Así que os lo recomiendo que lo veáis Y no sé, vamos a ver qué tal, o sea, tengo que decir que si he jugado algún partido que otro con Di María No os voy a poner ninguna jugada porque tampoco ha sido gran cosa, no hay nada decente La verdad, he estado jugando unos partidos en Rivals para hacer el desafío este de los Iconswap de la League One Que solo me queda uno para tener ya a Guardiola Ya os digo que yo los extremos izquierdos este año, de verdad, no los utilizo para nada Siempre estoy atacando por la banda derecha o por el centro Y no sé, es una posición que la verdad no le doy bastante uso Pero bueno, igualmente vamos ahí a jugar a full con Di María Y a ver si jugando pues solo con él, por así decirlo, pues puedo obtener mejores resultados Porque ya digo que he jugado Rivals y es que no, no lo utilizo Puedo poner ahí un bronce que, vamos, esto igual Y por cierto, si queréis un vídeo con el cuadrado SBC del lateral derecho Pues ya sabéis, dejar ahí un buen like y seguramente dentro de muy muy poco lo tendréis en el canal Vale, pues tenemos Rival, vamos a ver que tal funciona Di María Ya os digo que es que esta posición la utilizo en nada, la verdad Hostia, TwitchNG será streamer este señor, no lo sé Uy, no, no ataca mucho, eh, estoy aguantándome Vale, hacemos Tornado Pero espérate, que ataque Esa es, bueno, vaya mía, te ha salido Bueno, 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 lamentable Que bien Otro, 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 otro Uy, al final me cuelo, al final me cuelo ¡Qué buena! ¡Madre María! ¡Ay, qué buena era! ¡Qué buena era! Por favor, madre mía de María Por favor, compañeros Ay, no cambio de jugador, mierda Bueno Eh, ¿qué? Perdón, ¿qué acaba de ocurrir ahí? Ni tan mal Sigue, 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 eso es Pero no pides falta, hombre Si estaba, estaba el llanto motivado Pero, pero, y el pase Ay, por favor, el FIFA, de verdad Lamentable Venga, esto se arregla Maravilloso Espléndido Ole Olala Olala ¡No! Chilena Oh, mierda Venga, chavos Todo cual Eh, la ha tocado La ha tocado Lo ha hecho sin querer Madre mía Bueno, se puede venir Gol Olímpico En plan así Todo curioso Hostia Oh, mercant flip, vamos No, pero es que no, no Tiro muy mal Tiro muy mal Eso lo hago fatal Lo hago fatal Oye, qué suerte Pero hasta luego No 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 te, no te creo No te creo, tío No te creo No te creo Ja, ja Qué buena Olala Sí, señor Había que marcar ya un gol Con Di María ¿Vale? Para ir calentando un poco La máquina Y se va a ir el rival No creo ¿No? Por favor, no Que está siendo un partido Bien hermoso Oh, qué paradón Increíble Marquinhos Tío, ¿para qué queremos Un portero en este FIFA? Oh, no, tío No Ja, ja, ja No No, por favor Nada, lo panenga como siempre Me da igual fallarlo Ya sabéis Ahí está Sin problema Es que no me gusta Me hagan penalti Prefiero que, mira Que el portero se la pare O que la mande fuera O algo así Antes de Antes con penalti No sé No queda bien hermoso Ya sabéis No A mí te falta Fin del partido Fin del partido ¿Verdad? Bueno Primer partido Hemos tenido muy buenas jugadas La verdad Hemos podido marcar Un golazo ahí Que todavía me sigue doliendo el pecho Pero bueno Hemos marcado un gol con Di María Así normalito Y vamos a por otro Bien, vamos Eh, te precipitaste Vamos No, tío Siempre hay alguien ahí esperando Joder Venga, tío Chuto tal cual, eh No, tío Me colé Me colé muy fuerte Qué bien Sigue Vaya pase Vaya pase No, tío No me lo creo Había hecho el pase este Que mola un montón Joder, tío Gran jugada, eh Muy buena jugada Muy buena jugada De locos chicos De locos Qué locura Por favor Madre mía Bueno Ahí la camilla Para el portero Que se ha tenido que dar Un poco Regular Quiero ver la repetición Si es usted tan amable Por favor Muchísimas gracias Bueno, pero eso Lo es rebate Ojalá Golazo Y se me No te vas Tú no te vas No te vas Vale Bien, bien, bien Bien, bien Se queda Correcto Vámonos Pues ya tenemos dos golazos Con Di María Este la verdad Que me ha molado más En la jugada Pues está más chula Sí Ay, tío Se intentó Bueno Joder, macho Gol Ah, bueno, bueno Madre mía Por favor Pero, pero tío ¿Esto qué es? En serio, tío En serio Pero, pero Porque la gente es así De verdad Que es un partido amistoso Coño Pero veis esto normal Es que en todos los partidos Me pasa, macho Siempre que voy a grabar Igual, tío Qué asco De verdad Venga, tío Así se toca Joder Madre mía Por favor Increíble Increíble De verdad Es que no puedo Con esta gente Vamos Ah, tío ¿Por qué puedo? Chuta Di María Pues la verdad La verdad es que sí Se ha quedado muy buena tarde Aquí para perder el tiempo La verdad es que sí Está muy guapo De verdad Este videojuego La gente juega muy bien Pues nada, chicos La verdad es que paso de jugar De verdad Estoy harto de jugar Contra gente así De verdad Está rotísimo el juego La gente es todo el rato así Me da mucha pena De verdad Pero es que de verdad No voy a perder mi tiempo Jugando contra una persona Que es así de sumo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el video Por lo menos hemos marcado Dos golazos con Di María Sinceramente Me ha sorprendido bastante Ahora que lo he utilizado Un poco más Me ha gustado Di María Eso sí La pierna mala Pues lo que tiene Tiene dos De pierna mala Es lamentable Pero por lo demás Oye, no me ha disgustado Está bastante bien Yo creo que si te gusta Di María Y demás Bueno, se merece hasta la pena Incluso Me mola Porque también es un skiller De 100.000 monedas Tampoco es tanto Y seguramente tengáis cosas En el club Pero bueno Seguramente cuando suba este video Ya Di María Ya no estará disponible Pero bueno Decidme en los comentarios Si os lo habéis hecho Y si os ha gustado Y demás Y nada, espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Adiós